Y un hombre influenciado por el nazismo pidió a las autoridades estadounidenses que le devuelvan a su familia. Luego de que el estado de Nueva Jersey le quitó la custodia de sus cinco hijos por educarlos con la ideología nazi, Heath Campbell acudió de nuevo a la corte para pelear por sus derechos paternos. Vestido completamente como un oficial del ejército nazi, este hombre se presentó ante las autoridades con la esperanza de volver a estar con sus hijos. Según la fiscalía, los menores fueron apartados de su padre ya que fueron víctimas de abusos inspirados en la supremacía blanca.